¿Cómo se va? ¿Habilidad? ¿Cómo? ¿Movilidad? ¿Benefecto? ¿Cómo? ¿Benefecto? ¿Cómo? ¿Para no me equivoqué? Ahora, habilidad? ¿No? ¿Cómo? ¿Movilidad y habilidad? ¿Cómo? ¿Habilidad? ¿A tu brazo? ¿Y habilidad? ¿Sobre todo? ¿Qué hago por吗? ¿Abo ¿Cómo? ¿Todo lo que es? ¿Todo lo que es? ¿Para no va? ¿En movilidad? ¿Para no? ¿Movilidad? ¿Para no va? ¿Movilidad? ¿Todo lo que es? ¿Ya? ¿Lo que es ese? ¿O funi? ¿Tiene que fury? Sí. ¿Cuándo va? ¿Es la mala? ¿En la mía? No, no, no. Pero me equivoqué en buscar que... Y yo. Pero me equivoqué en buscar que... Y por decir la tarde... ¿Rápido? No, no. No, no.